Muy bien, vamos ahora con Inmigración al Día, y mientras esperamos el desenlace de la guerra desatada por los republicanos contra el alivio migratorio del presidente Obama, que busca beneficiar a cerca de 5 millones de inmigrantes indocumentados, vamos a revisar algunos términos y conocer cuáles son los beneficios y las limitaciones del DACA y el DAPA. Preste mucha atención, esta es una pregunta o son preguntas muy comunes y permanentes. Primero, residencia continua, pregunta la gente, ¿qué cosa es? Bueno, significa que el solicitante ha mantenido una residencia, ha estado viviendo en Estados Unidos por un tiempo continuo. Las ausencias entre 6 meses a 1 año van a interrumpir esa continuidad del periodo de residencia a menos que el solicitante pueda aprobar lo contrario. En segundo lugar, ¿qué significa DACA? Significa Acción Diferida para los Llegados en Infancia, que es un programa que lanzó el presidente Obama en el año 2002 y que se ha ampliado con la acción ejecutiva del 20 de noviembre último. Tercero, ¿qué significa DACA? Significa Acción Diferida para los Padres con Hijos Ciudadanos o Residentes Permanentes. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del DACA y del DAPA? Bueno, protección de la deportación, en primer lugar, le van a dar permiso de trabajo, va a tener licencia de conducir en los estados que lo permiten para ese grupo, va a tener cédula de identidad, oportunidad de viajes fuera del país bajo ciertas condiciones y con permiso previo del gobierno y también, por supuesto, tiene limitaciones el DACA y el DAPA. El primero es que el estatus legal es temporal y tiene que renovarse según lo permita la ley. Segundo, no provee residencia permanente ni una vía hacia la ciudadanía. Tercero, no se extiende a los familiares de los beneficiados. Cuarto, no da acceso a ningún programa de asistencia pública, incluyendo el Obamacare.